Con el homenaje a Rosa Castellanos, la vallamesa que llegó a capitana de sanidad Machete en manos sin tregua contra los españoles, inició en Granma el homenaje a las mujeres en este 8 de marzo, cuando se reconoce de forma especial el coraje que las caracteriza en todo el mundo. Las trabajadoras de la televisión en Granma fueron agasajadas por todo el colectivo, que les rindió honores a quienes contribuyen de forma decisiva en la imagen que el público recibe desde la pantalla. En la sede de Bandec se desarrolló un conversatorio con la poetisa e intelectual Lucía Muñoz, quien conmovió a todos con sus anécdotas de estudiante como redactora de la emisora Radio Mambí y su evolución como escritora. En este espacio que se desarrolla de forma mensual, la entidad contó además con la actuación de Doramis Vega, La vallamesa y los poemas de Luis Carlos Suárez. En la Biblioteca Provincial 1868 se unieron diversos proyectos comunitarios como el Juana Moreno, junto a miembros de la UNIAC, historiadores, artistas, aficionados, bibliotecarias y otros artistas, para reverenciar a la mujer y su rol vital en la sociedad. La Unión de Periodistas de Cuba en Granma desarrolló también como parte de la jornada por el Día de la Prensa un intercambio sobre género y comunicación, donde se abordaron las problemáticas que aún persisten en los medios y en la sociedad de manera general y el papel que debe desempeñar el periodista al respecto. La provincia de Granma alcanzó la sede de las actividades nacionales por el 8 de marzo y la alegría de tales resultados ha sido significativa para todo el pueblo. Desde Granma, Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.